Hay que tener paciencia y, sobre todo, mucha fe. ¡Pero! ¡Madame! Ven aquí inmediatamente. ¡Sí, madame! Nos vemos pronto. Chaucito. Chaito. Susu, ¿por qué no hablas con él? No va a querer. Pero nada pierdes intentándolo. Sería por las puras. Además, a Raúl le encanta darme la contra. Ya casi es mi hora de salida. ¿Te falta mucho? No. Envío un fax y termino. Bueno, entonces, si quieres, te espero y te jalo. Ay, no te molestes. No, que me voy a molestar si te debo una. Si no fuera por ti, ahorita estaría trapeando toda la oficina. ¿Quién? Soy yo, señorita Fernanda. ¡Pasa, Peter! ¿Qué pasó? La busca su enamorado. ¿Joel? No, el verdadero no. El bamba. Hola. Señor. Necesito hablar con usted. Bueno, Mateo, gracias por venir a visitarme. Gracias a ti. Además, voy a volver, ¿eh? No creas que voy a abandonar a mi enamorada. ¿Y ese quién es? Quiere que saque a su puñado de la cárcel. Sí. Sí. Yo sé que no tiene por qué hacerlo, pero sería un acto de bondad de su parte. ¿Un acto de bondad? En fin. Lo haré porque me parece usted la más razonable de la familia y porque tengo mucho que hacer. Laszla, comunícame con el abogado, por favor. Gracias. Sabía que en el fondo no es una mala persona. Grace, ten cuidado con lo que dices, por favor. Yo te digo como me da la gana porque es lo que veo. Andas jugando con todo. Grace, cálmate. ¿Ves lo que parece? Ah, no. Entonces díselo a mi hermano. Uy, ¿qué le pasa? Nada. Nada. No le das caso, Mateo. Claro, seguro con este sonso también estás jugando, ¿no? Oye, ¿qué? Oye, ¿cuál sonso, ah? Mateo, Mateo, no le das caso. ¡Me has dicho sonso! Tiene problemas. Tú vas a tener problemas ahorita. ¡Ajá! Ahora sí, no me voy a quedar callada. Vas a ver, ya te fregaste. ¡Gracias! Oye, 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 oye. ¿Qué le pasa a esa chica? Está loca, ¿ah? Justamente. ¿Ah, es loquita? Sí, bipolar. ¿Bipolar? Mi tía Marisar también es bipolar, pero no anda gritándole a la gente así nomás. Es que seguramente no tomó su medicamento. Bueno, que la amarren a la cama. Sí. Oye, bien loca es esta gente, ¿ah? Muy loca, muy loca. Mira, yo ya me acostumbré. Y yo no. No sabía que acá las lomas eran tan movidas. Así es. Por eso mejor hay que entrar en la casa, ¿te parece? Bueno, ya, entremos. Ahora sí se fregó. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Y esa carita? Ay, tía, los del frente que ponen así. Ah, seguro que tiene que ver con el chico que me contaste, ¿no? ¿Chico? Ah, no, no, no. ¿Y por si acaso no te conté nada? Ay, claro, claro. No tiene que ver con él, ¿verdad? No, tía, en serio. No tiene nada que ver con él. Es otra cosa. Sí, sí, entiendo. Bueno, luego me cuentas. Tía, ¿qué te voy a contar si no pasa nada? Ay, hijita, ese es el problema, que no pasa nada. Y ya es hora, que pase. Ay, tía, no estoy para eso. Ya tengo que ir a hablar con Joel. Hijita. No te olvides de contarme todas tus cositas. Así te puedo aconsejar, ¿sí? Ya, tía. Gracias. Señorita Fernanda, joven Mateo. Peter, quédate un ratito con mi enamorado. Tengo que subir a mi cuarto, ya regreso. ¿Cómo no? No te demores. Por favor, por aquí. Hay algo en tus ojos, un solo millán. Me sonrojó, quiero gritar. Oye, son sonazo. Oye, ¿qué te pasa? Tú es que ha hecho un idiota con poniéndole a Fernanda y la otra en la esquina con su vacancito. ¿Qué hablas hoy? Ah, no me crees. Oye, Grace, deja de fregar, ¿quieres? Anda, anda, corre, consiguete una vida. Corre, en la esquina venden vidas. Joel, ¿cómo hables así? Encima que me preocupo por ti. Encima que me preocupo por ti. Muchas gracias, hermana. Ya, muchas gracias, pero no necesito que te preocupes por mí, de veras. Joel. Olvídate de Fernanda, de verdad. ¿Cómo se te ocurre que me voy a olvidar de Fernanda? Justo ahora que estamos juntos. Eso es lo que te hace creer, pero no, no es verdad. Está jugando contigo. La acabo de ver coquetear con un chico. ¿Coquetear con un chico? Sí, de hecho que son enamorados. Miren, aquí les traigo al señorito Mateo. ¡Oh, my! ¡Qué lindo tenerte en casa de nuevo! ¿No es lo máximo este chico gordito? Hasta ahora sí. Los dejo en buena compañía. Tengo que llamar a Joel antes que la loca de Grace hable con él. Bien limpios, por favor, ¿ah? Sí, muy bien. ¡Ay, qué linda es la adolescencia! Seguro que es una clienta para sacar turno. ¿Vanessa Cofiur? ¿Aló? ¿Está Jo? No. No puedo preguntar por Joel. ¿Perdón, Jo, qué? ¿Con quién quiere hablar? ¿Está Jo Josefina Estimán? No, señorita. Se ha equivocado. ¡Ay! ¡Esa tía que entró metida! ¿Y ahora cómo hablo con él? Y acá está mi Fernandita cuando tenía nueve años y ganó el concurso Little Miss Sunshine. ¡Qué linda, ¿no? Sí. Igualita a mí. Bueno. Llamaré a Joel otra vez. Espero que ahora sí me conteste él. ¿Aló? ¿Hola? ¿Y esa quién es? En esa casa siempre hay gente extraña. Qué raro, nadie habla. ¿No hablan? No, se han quedado mudos. ¡Ay! ¡Aló! Yo sé quién es. ¡Aló, Tito! Ay, yo sé que eres tú. Te amo, te adoro. No tienes que decir nada si no te atreves. Yo tampoco puedo vivir sin ti. Olvidemos el pasado y comencemos de nuevo. ¡Ay, mi amor, eres lo máximo! ¡Ay, oye! No seas tan rápida. Quírete un poquito, ¿no, Melú? ¿Pero qué hago si llama así tan lindo, es tan romántico? ¡Muay, muay, 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 mi amor! Te amo, que ahora eres lo máximo. ¡Ay! Casa de locos. Imposible comunicarme con Joel. ¡Ay! Dejé Mateo abajo solo. Ah, no. No, no, no. Está con Peter. Está con Peter no hay problema. Gordita, no lo aburras con cosas de mujeres. Tenemos que ir al Cerro Mottape a cazar venados. ¡Ay, ya, gordito! Sigue soñando nomás. Si no sales a ningún lado. ¿Con quién? ¿Con Nicolás? Ese no sale de Lima jamás. ¿Has disparado algún arma alguna vez? ¿Has sentido cuando paté en el hombro el poder de la muerte? Uno minuto más rogará por un tiro en la cabeza. ¡Ay, mira! Y aquí está mi Fernandita. Cuando era un bebé. Toda calatita, chiquitita. Mi bebé. ¿Papá? ¿Papá? Ahora sí te pasaste. Esto se llama explotación. Está bien. Renuncia si quieres, pero ya sabes. Sí, sí, claro, ya sé. Chau carro, chau club, chau estudio, chau viaje, chau todo, ¿no? Ay, ya, gordito, levántale el castigo a mi otro bebé. No es un castigo y tampoco es un bebé. Sí, es un bebé. Ven, pechecha, siéntate acá. Ven, 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 ven. Pateo, vices. Habla, Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Ah, no está. Oye, ¿y el patita este la besó? O sea, ¿se estaban besando? Bueno, no, no vi que la besara, pero... Oye, tampoco los estaba espiando. Y tampoco la abrazaba, la pachamanqueaba, la papachaba. Ya te dije, no los estaba espiando, pero estabas con otro, ¿no te molesta? Sí, sí, claro que sí me molesta, Grace, por supuesto. No, me voy a ver, muchas gracias por avisarme. Esto no se puede quedar así. Más tarde yo voy a hablar con ella, sí. Oye. Tú eres bien sonso, ¿no? Vamos, vamos, de la... No, 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 no. No, no, ¿por qué voy a ir? No, no lo puedo espiar. A él no le gusta que sea celoso. Qué pena me da, Joel. Te tiene recontradominado. Vamos, se la azotea rompera. Vamos, vamos. Yo confío en él, yo confío en él. Joel. Yo confío en él. ¿Cómo? Pero si yo lo sé. Perdón, un momento. Ah, es... Es así. Bueno, ni modo. Gracias, de todas maneras. ¿Y? Parece que la cosa es bastante más grave de lo que pensé. Su cuñado, además de ofrecer resistencia a la hora del arresto, estaba borracho y violento. ¿Cómo? Están exagerando. Pepe había tomado, pero no estaba borracho. Bueno, eso es lo que dijo mi abogado. Además, aquí el parte oficial dice... José González y algunos familiares en estado de ebriedad opusieron resistencia a la autoridad. ¿Hicieron volar un balón de gas? Ay, estaba vacío. Ah, seguro estaban celebrando mi paliza, ¿no? Yo pude haberle respondido, señora Charo, pero ¿qué hubiera generado eso? ¿Ah? ¿Una pelea de pandillas? No, las cosas no son así. Su cuñado está en la cárcel porque lo merece y ahí debe quedarse. Lo siento, pero no puedo hacer nada más. Buenos días. Mentira. No lo siente. Usted no siente nada. Nos odia porque piensa que no estamos a su nivel y que somos un mal ejemplo para su hija. Yo no los odio. Y no me confunda con mi El Ignacio. A mí no me importa lo que pase con su familia. Yo soy un individuo que trata de hacer lo correcto. Ah, lo correcto. O sea que ahora es usted un ejemplo. Su vida es un dechado de virtudes. Con su gran empresa, con su oficina lujosa y rodeado de mujeres despampanantes. Bueno, uno hace de su vida lo que quiere, ¿no? Claro, como usted no tuvo que huir cuando murió su marido y la dejó llena de deudas. Como usted no tiene que vivir derrimado en una casa medio construir, criando hijos cada vez más difíciles. En un barrio donde todo el mundo nos odia. La misma historia de siempre. Los ricos no quieren volver locos para luego dotarnos. Usted no sabe lo que es el pobre. Ay, Nico, Mateito es el enamorado de Fernandita. Ah, el enamorado de Fernanda. Ese dice, ¿ah? Igualito que siempre. No le digas nada. Hasta ahora se está portando bien. Oye, pero ¿qué le viste, ah? Joder, Nicolás, la señorita Fernanda es una chica linda, ¿no? Sí, sí, Peter, puede ser, pero en realidad está mal de la cabeza y lo tiene que saber. Mateo. ¿Quién está mal de la cabeza? Ay, Fernandita, ¿sabías que Nico y Mateito son amigos? Sí, sabía, lamentablemente. Ay, qué lindo, todo queda en familia. Gordita, no empieces. Ay, es que estoy tan emocionada de ver a mis hijos felices, tan contentos. Peter, tú sí me entiendes. La cámara, una foto. Todos pónganse para una foto. De mi gusto, quiero verlos a todos juntos y contentos, alegres. Sí, sí, sí. A ver, uno, dos, tres. ¡Oh, my! ¡Ah! ¡Qué linda! Ahora tú. Peter, fíjate a mí, quiero salir de la puerta. Ya, mamá. No, no, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sonrían, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay. Tal vez no nací en la punta del cerro, pero tampoco soy un maldini, señora. Cuando le dije a mi padre que quería estudiar comunicaciones, él me desheredó. Tuve que pagar mi carrera vendiendo sándwiches. Poco a poco fui creciendo y terminé teniendo una empresa de catering. Vendía en los pasillos de los canales. Es más, terminé siendo modelo de un programa. Claro, porque es blanquito. Si me dan limones, hago limonada. En cambio, su cuñado no hace nada con esa casa que le regalaron hace años. Ni siquiera la ha pintado. Sigue exactamente igual desde que su padre se la dejó. Ese terreno vale miles de dólares. ¿Y qué hace? Nada. ¿Compra chelas? ¿Con qué derecho viene usted a darme lecciones de moralidad? Usted que es todo superficial. Usted que no sabe lo que es tener una familia que lo adore. Usted que dejó a una excelente mujer como Susu por una docena de quinceañeras. Mi vida personal no es de su incumbencia, señora. Es verdad, tiene toda la razón. No sé por qué vine. Pensé que podía encontrar un poco de solidaridad. Pero veo que no hay nada más que apariencias en este lugar. ¿Solidaridad por qué? ¿Porque son pobres? Miles de combis cometen infracciones y después hacen huelga para no pagar las multas. ¿Por qué son pobres? Que hagan lo que quieran, claro. ¿Usted está usando a Pepe para vengarse de todos los pobres del Perú? Yo tengo fe que algún día en mi país se respete la ley. Y su cuñado va a tener que pensarlo dos veces antes de hacerse el bravucón a partir de ahora. ¿Es usted un miserable? Piense lo que quiera. Pero yo no voy a llorarle miserias a nadie. Váyase a su casa, señora. Sube, sube para que la veas y por fin te la quitas de la cabeza. Ay, Grace, Grace, por favor. Consíguete una vida, hijita. ¿Quieres? La vida es linda. Se va a estar amargada. No entiendo. ¿Tan desesperado estás como para andar detrás de mi hermana? Oye, ¿qué hablas? Ni que fuera un monstruo. ¿Cómo que no? Ah, claro, es que tú no la ves cuando se levanta. Preciosa. Ese es el chico. ¿Qué tiene? Estaba con Fernanda. ¿Ah, sí? Parece amigo de Nicolás, ¿no ves? Estaba con Fernanda hace un rato. Mateo, me parece bacán esto de que vengas a la casa y todo, pero por favor. Por favor, no le hagas la batería a mi mamá, ¿está bien? Tú ya la conoces. Acuérdate que se aloca con esto de que hayas venido a la casa y que chicos la fotito y el lonchecito y chicos para acá, para allá. Yo sé, solo que ella quiere tomar fotos todo el rato, no puedo hacer nada. Sí, pero trata. Oye, ¿qué? Vamos adentro mejor, vamos. ¿Adentro? ¿Pero para qué? Ahí está la loca. ¿Qué loca? Loca, la chica que está ahí. ¿Greis? No, nada que ver. Greis no está loca. Ella es tranquila, es tranquilaza. Joel, te digo que estaba con Fernanda hace rato de lo más acaramelados por poco y se besan. Hola, Greis. Hola, Nicolás. Greis. ¡Greis! Ya entiendo, ya entiendo, claro. Me has hecho subir para ver al tarago ese de Nicolás, ¿no es cierto? Claro, no te mueres por el que son sonazos. Encima que me preocupo por ti. Ah, sí, sí, te preocupo por mí. Claro, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 Nicolás. Y ese pegata que está su cosado también es muy raro. ¿El carecome gato? No, esa es una defensa, no le hagas caso. El otro día me quería pegar. ¿En serio? Ajá. No me sorprendes si se muere por mi hermana. ¿Te lo hubiera sonado nomás? No, 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 es que yo estaba con Fernanda. Otro día que no esté con ella, ahí va a ver. Ah. Estoy sin Fernanda, ahí sí. Claro. Está bien. Ese vice, caramba. Nada, ese Raúl tiene el corazón seco. Debe seguir con Susú. ¿Para qué si ella le da la razón? ¿Qué cosa? ¿Valiente novia tiene mi hijo? Ahí está, pues. Ahí está. Solo porque es rubia, porque después el primer problema te viene y es y te le veas como baludear, Pepe. Cada vez peor, don Gilberto. Con ese Raúl no se puede razonar. Ay, también, pues si mi tío va a su oficina a pegarle. ¡Eh, lo provocó! ¡Un momento! ¿Cómo que él lo provocó, ah? ¡Fue a defender mi honor! ¿Qué? ¿Fue a defender mi honor, ya? Ese tipo es un cobarde. No sabe ni defenderse. Oye, si a mí me atacan en mi bodeguita, yo también llamo a la policía, pues. No, pero es lo mismo, pues, don Gil. ¿Por qué no te callas, oye? No compares. ¡Claro, como no soy productor de... ¡Calla! 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 ¡Basta! ¡Ay! ¡Aquí se trata de buscar una solución! ¡Recién llegas y ya te estás imponiendo! ¡No, no es eso, Gilberto! ¡No se trata de pelear, caray! ¡Tenemos que tratar de ayudar a Pepito! ¡Sí! ¡Tenemos que conseguir un buen abogado! ¡Ah, sí, claro! ¿Y con qué plata lo vamos a pagar? ¡Valiente solución, Charo! Tiene que ser alguien que sea amigo de la familia Yo no conozco, buenos abogados ¡Ah! ¡Penebis! Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque a tu paisillo Esto se pone bueno ¡Ajá! ¡Venga! ¿Qué le pasa? ¿Qué boca es esa? ¿No se dan cuenta que estoy con dos clientas? Vanessa, Mariano Pendebis es todo un caballero Él nos puede ayudar Es un abogado Muy buena gente Y amigo de la familia ¿Y qué esperan? ¡Que no lo llaman! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran? ¡Seguro estoy más hermosa que nunca! Ya, pues Teres, no te hagas Tú le tienes que pedir Le tienes que decir ¡Ay, Marianito! Mi amiguito favorcito ¡Mami! ¿Qué te pasó, imbécil? Teresita querida Esa es tu misión Salvar a tu hermano de la cárcel Y yo no voy a permitir Que mi hijita se rebaje de esa manera Yo voy a hablar, ¿comprende? ¡No, no, no! Teresio, Teresio Teresa La libertad de tu hermano está en tus manos Tienes que mostrar tus encantos Para que él salga libre Está bien, está bien Ya, entonces vamos en persona ¡Ay, qué bien pensado, hermanita! ¿Y qué la tiene el abogadito ese? Es bastante, mayorcito Pero le gusta a mi tía Ese, vamos a cambiar Vamos, vamos, vamos Tía, 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 tía Ponte Pau, era bien apretada Pero, ¿y quién tiene el teléfono? 99-12-39-151 ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Lo memorizan y qué? Bueno, bueno, bueno Menos mal que encontramos una solicita Ya, me voy a poner más regia que nunca Tía, bien Tere, Tere Ponte lo más vendedora Así que sí te gustan las mujeres, ¿no? No Y Susume dijo que le van a dar como 99 años al Pepe Pero dudo mucho que... Si es hijo de Nelly Camacho Lleva a un delincuente en la sangre ¡Salud por eso! ¡Aló! ¡Come el señor Mariano! ¡Ven, déjame! ¡Déjame! ¡No me vuelves! ¡¿Para qué llamas?! ¡Ya te dije! ¡Mija, no pides! ¡Ve bajarse! ¿Aló? ¿Con Mariano? Tía, tía Métele más flor ¡Floro! ¡Ay! ¡Mi amor! Ponte más coqueta Más... Eso ya no es coquetería Ya parece otra cosa ¡Ay, cállate, Tito! Por una buena causa ¡Aló! Mariano ¿Ah? ¿No se encuentra? ¿Sí? Sí Gracias No hay problema Sí ¿Qué? Está de viaje Se fue a Brasil A olvidar a la señora Francesca ¿Cuándo no? La Francesca Tenía que ser ¡No tenemos abogado! ¿Y ahora qué va a pasar con Pepe? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pobre sobrinito! ¡Ay, qué me da! ¡Mermanita! ¡Mermanita! ¡Máquita! ¡Ay! 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 Solo por abrazarte Solo por una noche contigo Regálame tu sonrisa Te necesito todo de ti Eres todo lo que yo quiero Te ofrezco un amor sincero Por siempre vida mía Otra vez Entiendes mi corazón No miente Te canto esta canción No, así no Va Porque te quiero Eres todo lo que Quieres Por favor, agua, alcohol Mi hermana se ha desmayado Tito, se está asfixiando No tenemos que levantarla Estamos cruel No van a poder solos, abuelitos Llevamos a la Peter A la Pixie A ver, a ver Todos juntos Como familia podemos Si nos lo proponemos Levantamos a Vanessa ¡Uno! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Ay, tía! ¡Me mata, te lastro! ¡Ajá! ¡Eh! 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 ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Vanessa sale a la calle! Tito no pudo venir Se está recuperando A la Petrimitri ¿Tito qué le pasó? ¡Lo aplastó! ¡Lo aplastó la vanes! Casi se asfixia Sí, pero ya está mejor Solo que todavía no puede manejar Te hemos traído esta mantita Porque parece que vas a pasar la noche aquí, hijo Ojalá sea solo una noche No hables así, Pepe ¡Claro que sí! Te vamos a conseguir un buen abogado Y te vamos a sacar de aquí Espero que sea pronto Porque si me trasladan al Uriancho Ya fui ¡Ay, caray! ¡Tienes razón! ¡No, no, no! ¡No digan eso! Diosito no lo va a permitir Dios se ha olvidado de nosotros hace tiempo Pepe, no digas eso Vas a ver que mañana mismo estás libre ¿Y si no es así? ¿Y si lo pasan al Uriancho? ¡Pobre muchacho! ¡Don Gilberto! ¡Va a sufrir! ¡Don Gilberto! No está ayudando No, 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 no No, no, no No lo permitan Que no me trasladen ¡No quiero ir al Uriancho! Ya, terminó la visita Ya nos tenemos que ir Por favor, no, no No quiero ir al Uriancho ¡No lo permitan! ¡No lo permitan! ¡No quiero ir al Uriancho! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Charito, Charito, por favor No quiero Descansa, por favor Tranquilo Sí, sí, pero no quiero ir al Uriancho ¡No quiero ir al Uriancho! ¡Que no me trasladen! Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí está! ¡Ay, allá voy, mi amor! ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! 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 Jessica, estoy desesperada! ¡Ahí está! Mi Pepi está preso y si no hacemos nada probablemente lo pasen a Loury Gancho y… Debe ser terrible para una madre tener un hijo delincuente,¿no? Mi hijo no es ningún delincuente. Yo sé que no estuvo bien que le pegara a ese caballero don Raúl pero... él es muy impulsivo, siempre fue así, tú lo conoces de chiquito, sabes muy... ¡Al grano, Nelly! Quiero que... Buenas noches ¿Dónde estabas? Con Mateo, nona Ah, qué bueno Hasta mañana, con permiso Fernanda está de novia con un muchacho estupendo Qué bueno, no sabes cuánto me alegra eso Francisca Lo que quiero pedirte es que Es que me ayudes a sacar a Pepito de la carceleta ¿Que te ayudes a sacarlos de la carceleta? ¿Puedes decirme cómo podría yo hacer algo así? Es que tú tienes influencias Tienes conocidos Bastaría una llamada tuya y... Ay, qué importante me hace sentir Es cierto que tengo gente conocida e influyente en la policía Y en el poder judicial Pero sería ilegal de mi parte intervenir en un proceso como este Francisca, por el amor de Dios Ayúdame a salvar a mi Pepito Yo te prometo, te juro que si tú me ayudas a salvarlo, yo... ¿Se puede saber qué hace la madre de ese delincuente en mi casa? Miguel Ignacio, por favor, no te metas Seguro ha venido a pedirte ayuda Si llegaba un par de segundos después La iba a encontrar de rodillas Pidiéndote, por favor, que hables a título personal con Raúl Para que sueltes a ese delincuente Porque eso es su hijo, señora ¡Un delincuente! ¡Mi hijo no es ningún delincuente! Señora Vanessa, yo de verdad sufro de las articulaciones Y si no hago mis ejercicios... Ay, no te preocupes, muñeco Podemos hacer ejercicio los dos Porque aunque no lo creas Cuando yo tenía 25 añitos O sea, hace un par de añitos nada más Yo era profesora de aeróbicos ¿Y sabes lo que descubrí? ¿Qué? Ay, que no hay cosa más maravillosa Que los ejercicios que se hacen de a dos ¿De a dos? Relájate Respira profundo Y cierra esos ojitos tan lindos que tienes Está bien, me relajo Respiro profundo Y cierro mis ojos ¡No nos voy a cerrar! Porque ya me di cuenta que usted es una bandida Y no tiene buenas intenciones conmigo Pero yo soy un señorito decente Y no voy a permitir ¡Ay, yo no entiendo! No entiendo cómo esa mujercita te pudo dejar Señora Vanessa Necesito aire, así que voy a ir a la azotea ¿Ah, sí? ¿Para qué vas a ir a la azotea? Dime Dime, ¿para qué? Tú no vas a ir a ningún lado, muñeco Porque yo tengo un tanque de oxígeno para ti Y yo voy a hacer que te olvides de esa mujercita Seguro Seguro que doña Nelly ha ido a pedirle ayuda a doña Francesca Claro, pobre Pepe Ay, ese Raúl del Prado nunca me cayó bien Bien hecho, que le metieron un suquiñe Y le voltearon la cara por nariz parada Por eso quería quedarme, para abogar por Pepe Es más, yo tengo la virtud de ablandar el corazón de Madame Pero, ¿cómo podría ayudar doña Francesca a doña Nelly? ¿Cómo? No 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 puede ser Estoy viendo visiones Teresita está chapando a Tito O Tito a Teresita No 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 Es Vanessa Es mi Vane Vane Es mi Vane Y te doy cinco segundos Cinco segundos para que retires lo que has dicho de mi hijo Si no yo Si no ¿Si no qué, señora? ¿La va a amenazar a mi suegra con eso del secretito? Yo No Ah, señora, grite Háble lo que le dé la gana No la va a escuchar ¿Te siente bien, Nelly? Qué pregunta más absurda ¿Cómo quieres que me sienta después que tu yerno me... Después... Adiós Nelly Ay, Dios mío Nelly, reacciona Reacciona ¿Ves lo que ocasionas? ¡Oh, mamá! ¿Murió? Dios quiera que no Buenos días con todos Ay, hace tanto tiempo que no dormía tan rico Bueno, me voy a trabajar Como ahora estás trabajando, ¿te crees el importante? Mira, hermanito, te cuento Que yo al toque te puedo bajar de esa nube ¿Así? Te lo advertí Ey, 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 ey Aguanta tu carro, Chata Por si acaso Ya conozco tu secreto Shh A todos los invito, porque al mundo hay sitio.